Aún siento rara todavía yo te quiero Aún siento rara todavía yo te quiero Yo te quiero como antes más que antes Todavía yo te quiero Yo sé que te quiero porque fuiste tú mi amor Y aunque ahora siento odio que a veces me diga Yo te quiero Yo sé que te quiero Yo te quiero todavía yo te quiero Aún siento rara todavía yo te quiero Yo te quiero Aún siento rara todavía yo te quiero 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 Gracias. Gracias, chicos. Есть болельщики у этих пар? Gracias, chicos. Gracias, chicos. Спасибо, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Вы завершили свое выступление в полуфинале в латиноамериканской программе. Готовитесь к европейской.